Te voy a rentar en esta Comprar toda la munición, listo Vale, perfecto, perfecto ¿Estáis preparados para pillar o no? No, Stratus está preparado para pillar ¿Está preparado para pillar? No, no, vas a pillar tú Y el de fresa y mierda ese también va a pillar A lo mejor el de fresa y mierda Te da una lección Es que no tiene variación de coches O broza de coche o broza de coche Es que ese color de mariquita Que me lleva, tío No, entre el color y el coche, es que macho, no aprende No, 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 y tú tampoco aprendes Ah, y tú tampoco Hasta luego, aprendizaje ¿Quieres el que no aprende Stratus? No aprendéis, eh Ah, mierda, tío, que he cogado el punto del aire Hombre, por supuesto Yo que me he ido por abajo Estratus, te vas a comer algo Tío, flow, esperate ¿A qué quieres que me espere? ¿A qué? ¿Así te pilla el Stratus? Hay que bombardeemos el Stratus Nada, nada, el Stratus tiene otros métodos Lo aprendo Vale, recargo el punto Vale, vale, vale Me he ido a Parla Vale, vale, perfecto ¡Ojo! ¡Dios! ¡Eh! ¡Dios, que me voy a Cueca! Chaval, si estoy viendo las minas ¡No! ¡Esa la he pillado, tío! Hijo de puta, si es que la he visto ¡Ay, qué buena! Oye, Rubenillo, traemos un recuerdo de Cueca, porfa Vamos Tío, te traigo un recuerdo de este palo Porque me lo he comido Escúchame, Rubenillo En la puta rampa, tío O sea, ya es pasarse Eso es de tener calidad para echar las minas O sea, hasta el más gilipollas ha de dejarlas ahí Te has metido con mi centorno Ahora vas a sufrir su vida ¡Vamos! ¡Sí! ¡Uh, chaval! Lo he pillado antes de morir Menos mal Cuidado que hay que salirme del coche Porque si no, pillo el punto ¡Sí, hombre! ¡Qué desgraciado! ¡Achan tramposo, chaval! ¡Hombre, no! ¡Oh, trampa! ¿Esta tú, qué te está pasando, tío? Esa minita que la he visto Esa minita guapa ¡Sí, sí! ¡Vamos! Pero cae ¡Me he pasado del punto, tío! ¡Ah! ¡Hostia, mi coche! ¡Me he pasado de largo! ¡Uh! Cae bien, bien Ha caído perfecto ¡Me cago en todo! ¡Exacto! ¡Muy bien! Por aquí ¡Venga! ¡Nos vemos otro día! ¡En otro planeta! ¡Ahora me quedo clavado! ¡No, espérate que ahora me quedo corto! ¡Se va a quedar morro! ¡Me cago en la puta, tío! Que primero me he pasado de largo Y luego me he quedado corto ¿Pero quieres frenarle, Floo, tío? ¡Frenale un poquito! ¿Qué dice? ¿Qué dice? Yo me escapo ¡Adiós! ¡Anda! ¡Mírale! Le acabo de ver ya ¡Claro! Pero si es que estoy cagándola A unos niveles estratosféricos Bueno, a tus niveles ¡Ahora! ¡Ahora! Aquí me tengo que tirar Aquí me tengo que tirar Para coger el punto ¡No lo pillo! Flipas el final ¿Lo has pasado o no? ¡Eh! ¡Hai llegado a la meta! Pero muy de milagro, tío O sea ¡Por fin voy a caer bien, tío! ¡Madre mía! ¡A la cuarta, tío! Pero escucha No hay que correr mucho ahí, ¿eh? No, no Por eso Es que una vez me he pasado de largo Y las otras dos Me he quedado corto Claro No, no, sí Ahora yo he llegado Es que es para Yo he llegado pegándome un piñazo ahí, ¿eh? ¡Vamos! ¡Perfecto! Me cago en el puto flow, tío Vale, perfecto Suficiente para que le pille Sí ¡Y pitan los dos! ¡Que se pegan! ¡Que se pegan! Ah, si la tienes pegada ¡Toma, gilipollas! ¡Toma! Y te la has hostilado tú también ¿Por qué pasa? ¿Le has pegado una de proximidad? ¿Te la has pegado tú solo? No, no me la he pegado Le he tirado Ah, no, pues me había parecido Que te la hayas pegado tú solo Estrato, mira Mira al final, mira al final, ¿eh? Que te va a gustar Espérate, espérate un segundo Que estoy ocupado ¡Tío, chaval! ¿Qué es eso, tío? Bueno, no sé Es como una pared de containers O algo así ¡Hala, chaval! ¡Mira, mira, mira! ¡Hala! ¡Doma! ¡Venga, Talo! ¡Venga! El entorno por ahí no sube ni de coña, chaval No, no, no Pero se escucha Y espérate Que el entorno tampoco, ¿eh? No, no, pero el entorno menos ¿La ves el entorno? A ver... Espérate, espérate Que te está tirando piñas ¡Vale! Vale, ahora sí Esta es la mía, esta es la mía Esta es la mía, sí, señor ¡Centorno, es ese mierda! ¡Pues toma, centorno! ¡Hala, escúchame! He visto que te has chocado Con todos los contenedores, tío Que has entrado por el primero Y has salido por el último Pero por dentro ¿Qué dices? Sí, sí, sí El Rubenillo Es lo que he visto ¿Hostia? Ahora está la imagen parada Con todo... Como si estuviera todo roto Que feo eres, tío Que feo eres Tengo los ojos más bonitos del universo Sí, sí, vamos ¡Suscríbete al canal!